Y me abandoneó, rabia y rezongó, en la nocturna verbena, que en mi corazón, tu angoloso son, hace más onda mi pena, con tu viruda sentimental, vas enredando mi viejo mar, un viejo mar que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre, sin una sola caricia, mi tristeza, mi tristeza, tu risa mala me persigue, me persigue, mientras siguen, tu responso abandoneó. ¿A quién le puede importar, yo abandoneó, si he sido bueno? ¿A quién le puede importar, el dobelor, el manajero? ¿A quién le puede importar, yo abandoneó, mi sufrimiento? Suena menos gris, algo para mí, sé que jamás ya la encuentro, les salré a bailar, para disfrazar, el drama que llevo adentro, en otros brazos me engañaré, en otras bocas me aturdiré, aunque sus ojos y su risa me persigan y me sigan, y me digas que la quiero, saldré a borrar el fantasma, de aquel amor siempre atento, y así termina este lamento y el tormento de este crudo, el sufrimiento abandoneó. ¿A quién le puede importar, yo abandoneó, si he sido bueno? ¿A quién le puede importar, el dobelor, el malajero? Si a ella que fue mi querer, no le importó, mi abandimiento, ¿a quién le puede importar, yo abandoneó, mi sufrimiento?